Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Obedientes y puros de corazón Ser limpios o puros de corazón Tiene un valor supremo ante Dios Tanto que nadie de corazón impuro O que ama al mundo más que al Señor Podrá ingresar a su reino La Biblia nos dice Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Mateo capítulo 5 versículo 8 En verdad, cuán bueno es Dios con Israel Con los puros de corazón Salmo 73.1 Uno se puede confundir pensando que no tiene un corazón puro Porque nos surgen malos deseos Pero el problema no son los malos deseos Sino lo que haremos con ellos Los podemos hacer morir por el poder del Espíritu Santo O podemos darle cabida deliberadamente Tener el corazón puro es Entre otras palabras Permanecer en limpieza Nuestros corazones por naturaleza están inclinados A cosas corruptas Jeremías dijo Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17.9 Nadie puede decir que nace con el corazón santificado Pero al escuchar la palabra de Dios Y obedecer al arrepentimiento Recibimos la capacidad de limpiar nuestro corazón Ser limpios es comenzar a obedecer Lo que dice la palabra de Dios Y si cometemos un pecado No debemos permanecer en él Esta es una forma de limpiarnos Supongamos que el pecado es un pozo Y la santidad un camino Si caemos en el pozo Debemos salir de él Y seguir el camino y estar atentos Para no volver a caer Jesús perdonó a una mujer que cometió adulterio Pero le dijo Vete y no peques más A medida que obedecemos la palabra de Dios Vamos limpiando el camino Si ponemos las palabras de Jesús en nuestro corazón Para obedecerlo Seremos limpios La palabra de Dios Es como un agua que limpia en la medida Que la busquemos Hay personas que no quieren obedecer Que prefieren entregarse a los malos deseos del corazón En cambio cuando queremos santificarnos El temor de Dios produce en nosotros Que rechacemos todo lo impuro Para que sea quitado de nuestras vidas Y permanezcamos limpios La clave es rechazar los deseos corruptos Y permanecer en obediencia al Espíritu Santo Podemos decir que cuando uno tiene un corazón puro Se rehúsa a permanecer en la maldad Lucha por deshacerse de toda obra deshonesta Tener el corazón limpio no es ser perfecto Pero puros son aquellos que buscan la perfección Que se esmeran en ser maduros espiritualmente Aquellos hijos de Dios que viven por la palabra De acuerdo a la palabra Son aquellos puros de corazón Dichosos y felices Que serán recompensados en forma temporal y eterna Suscríbete a nuestro canal de Youtube Y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes Visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias!